Poco realistas, pretenciosas y de difícil cumplimiento. Así considera Unidas Podemos al borrador de las cuentas municipales 2021 presentadas por el Gobierno de coalición. A pesar de que hay una subida de 16 millones con respecto al presupuesto del 2020, a nuestro juicio no repercute en las áreas más necesarias. La negociación ha sido un paripe. Nos sentimos totalmente defraudadas. Si el equipo de Gobierno es quien hace los presupuestos, no entendemos por qué se autoenmienda. Especial cautela el Partido Morado con el capítulo de inversiones. Estos 21 millones de euros para este año nos parece una fantasía. Recordemos que todos estos proyectos que han lanzado al final hay que redactarlos, hay que publicar las licitaciones, hay que adjudicarlos para finalmente ejecutarlos. Y todo esto lleva mucho tiempo y no nos parece realista llevar a cabo todo esto. Más bien nos parece a Unidas Podemos que este capítulo sería más bien para un mandato entero, no para un año. Unidas Podemos echa en falta más apoyos en acción social y cultura. Presentarán enmiendas en base a cuatro ejes, atención a personas, equilibrio entre barrios y pedanías, cultura y conciliación. En los presupuestos de PSOE Ciudadanos han desaparecido las escuelas de verano para este año. En Unidas Podemos consideramos que las escuelas de verano son un recurso fundamental de conciliación para las familias trabajadoras de Albacete. Y por tanto proponemos una partida de 250.000 euros para que este año se vuelvan a poner en marcha. Unidas Podemos reconoce que el borrador de presupuestos introduce guiños a sus propuestas, pero aseguran que luego no terminan de ejecutarse, como ocurre con caminos escolares seguros o carril bici.